y estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo y hoy es viernes muy viernes llegó el momento de hablar de cine de pelis con esta columna que nos trae nuestro compañero diego jaimes alerta spoiler buenas noches cómo estás diego qué tal mar y cómo estamos saludo para vos para toda la audiencia para todo el equipo de ntv de la radio de todo este querido espacio muy viernes a la noche y bueno el viernes pasado falte pegué el faltazo intercambiamos hay unos mensajes me pasa que muchos viernes ando de viaje en este caso fui a la reunión de farco en rosario y me pasa que casualmente en el mismo horario de la de esta columna me voy al cine porque aprovecho cuando voy a algún lado puede ser buenos aires o en este caso estaba lindo plan y fue un poco largo el viaje porque fue activa está buenos aires después está rosario en colectivo pero dije bueno me voy al cine y me gusta porque bueno a diferencia de lo que pasa acá en viedma que tenemos por y oferta de varias películas pero en distintos horarios en algunos lugares de estas cadenas súper comerciales vos tenés para ver quizás en un mismo horario o en un mismo rato distintas películas entonces tenés posibilidad de elegir de hecho estuve entre dos finalmente elegí una película argentina que me da un poco de cosa me da un poco de culpa porque no es una película que esté en cartel acá y tampoco está en ninguna plataforma puede estar en alguna alguna algún pasillo por internet pero estoy seguro que la van a traer acá o que va a estar en alguna plataforma pronto que es culpa cero así que culpa cero y no me da tanta culpa que no la disfrute película que está protagonizada por valeria bertuccelli actriz bastante conocida bueno te acordarás el personaje más conocido que que hizo fue el que decía gachi pachi etcétera pero en esta película la tana la tana ferro lo que me pareció muy interesante de esta película que se llama culpa cero es que ella además es la directora eso pero a prima no 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 es súper a prima hizo una película anterior que no vi y espero ver en algún momento que se llama la reina del miedo pero yo te digo la verdad no sabía que existía sí culpa cero porque de hace un tiempito un par de semanas atrás empezó a circular las imágenes de esta película nueva que está con cecilia rot que estaba bueno ahí con martín garabal que es otro actor bastante conocido otra de las actrices del reparto que es muy buena actriz que justina busto es una actriz muy joven muy buena la verdad y bueno es muy interesante porque valeria bertuccelli tiene ella toda una forma de ser más allá de que los personajes que encarna son bastante particulares muy graciosos y ocupan ocupan toda la pantalla y la verdad que es muy muy atractivo el personaje muy gracioso ella además en su vida real cuando ves una entrevista este en la tele o bueno muchos vídeos cae dando vueltas la verdad que es un personaje hermoso muy muy interesante para para escucharla traje un poquito un minuto y medio como un avance de la peli porque si se las cuento nada más no le van a encontrar como el clima el sonido tiene alguna palabra por ahí que quizás ya estamos medio viernes a la noche pero quería que compartamos algunas imágenes y algunos sonidos y enseguida si querés lo seguimos comentando simplemente escritora estamos ante la presencia de la maravillosa berta muller que drogadicta hija de remil puta dejame de joder mamá claro que viste tres libros el último bc no escribe nada nada escribe esto es un surtidor de nafta y además gana un montón de guita y me la gasto como quiero cinco mil dólares amor que es plagio circulando en las redes en algunos medios son frases tuyas muy parecidas a esas frases de grandes autores que son ya medio de todos porque no berta vos escribís con otra gente todos estamos con gente alrededor todo el tiempo y trabajamos con gente alrededor todo el tiempo yo pensé que esas frases iban a quedar bien y cuando te las mandaba vos me ponías espectacular espectacular me escribías pero porque no leía marta sabes rezar no algo más me copié berta plagio o berta de glúteo material de dificilísima comprensión una frase estudiante de burro seneca quién es seneca ya me dieron muchas ganas de verla muchas van a quedar ahí con las ganas porque todavía como le decía no está pero bueno es una película que tiene bastante de comedia el tráiler de hecho que veíamos recién tiene tiene mucho humor un humor bastante como decirlo medio ácido medio medio bizarro tiene algunos pequeños diálogos que es como que el cine explotaba de con una pequeña carcajada así todo todo el mundo a la misma vez había bastante gente en el cine además recuerdo por si recién enganchan la columna que la vi en la ciudad de rosario que estuve de viaje ahí la había bastante gente en el cine ya más allá de mi experiencia personal estaba revisando las estadísticas de inca que bueno por lo menos el inca no brinda estadísticas en este momento tan complicado más de 200 mil personas ya casi como 220 mil personas está bueno para una peli nacional y bueno básicamente lo que cuenta la película culpa cero dirigida y protagonizada por valeria bertuccelli es todo lo que le pasa a una escritora de libros de autoayuda podríamos decir de todas estas cosas medio místicas así y del universo y demás cuando se descubre que varias partes de uno de sus libros más famosos un best seller no las había escrito ella sino que eran frases escrita por otra persona que es otro personaje esto que se llama escritora fantasma pero además una cosa muy obvia de pedazos de frases de gente muy conocida como puede ser gandhi o puede ser séneca un filósofo que se nombra bastante y que ella ni siquiera sabe quién claro entonces la película como de alguna manera y escuchando algunas entrevistas ella la alarmó la armó con valena pichot originalmente viste la actriz y también conductora de radio de streaming y que hace cosas muy interesantes iba a hacer una serie originalmente también escuché eso de boca de ella y finalmente es una película y todas estas personas que hacen un montón de cosas que se mandan un montón de macana falta de respeto incluso algunas nada como actitudes feas con otra gente de su entorno y viven como si nada pasara no con esta culpa cero que ella cuenta como en la película no es que es reivindicativa esta idea bueno voy a voy a hacer algo total no me da culpa sino como que es un poco crítica con esa cuestión pero crítica a un extremo muy gracioso no se compra no quiero decir para no espoilear pero se compra cosas que son insólitas por un montón de plata y después por ahí no tiene para pagar una factura de luz pero bueno más allá de eso la película tiene como un montón de matices y como de signos que te va mostrando que si bien es una comedia una comedia dramática que va a lugares bastante profundos también la relación de ella con su hija la cuestión de la maternidad me pareció que está muy presente la cuestión de la amistad sobre todo entre mujeres la mayoría del del elenco son mujeres también eso es interesante y hay ahí toda como una me parece una subtrama de las relaciones entre el género femenino que me parece que es bastante que hay como que tirar de esos hilitos para para ver lo que nos quiso contar en esta película valeria vertuccelli y todo el equipo que la que la creó así que peli interesante para para ver bueno habrá que estar atentos atentos a ella que llegue a hacer fuerza que llegue al cine acá en la ciudad aunque la suba en alguna plataforma pueden ir mirando si quieren hay muchas entrevistas este bueno momentos donde cuenta en distintos medios y la pueden encontrar por ejemplo youtube donde ella va como ahí adelantando un poquito de lo que se trata y también cuenta un poco su propia historia que es muy interesante también algunas cosas desconocidas por ejemplo que participó en algunos lugares como el para cultural que fue un lugar de teatro alternativo en buenos aires en la década del 80 y se nota como que tiene una este una raíz de un humor muy 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 particular si bien trabajó en algunas películas con adrián suar por ejemplo a quien no queremos mucho acá este que es muy muy superficial y demasiado poco interesante la verdad que ella me parece que es otro pero como que ya hizo cosas interesantes y bueno por la edad que tiene me parece que todavía por delante tiene un montón de de camino por recorrer y está buenísimo porque es cine cine nacional del bueno y bueno animarse a dirigir también creo que no es no es poca cosa así que culpa cero eh para ver y bueno ojalá que pronto esté o ya sea en algún cine de acá creo que tendría público acá a veces no vienen películas nacionales porque no se supondrán que si no hay una súper cara acá hay varios ya que están diciendo que van así que podríamos hacer una juntada de firmas y presentarlas al cine a ver si que la que la traigan no totalmente a veces como si no está darín si no está franchela si no está suar parece como que no puede venir de película argentina pero espero que la distribuidora y la gente del cine de aquí de nuestra de nuestra ciudad la pueda atraer porque creo de verdad que mucha gente iría y que se llevaría una buena una buena impresión bueno diego muchísimas gracias esperemos que así sea y nos reencontramos el próximo viernes dale nos vemos nos vamos a compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más del pescador tv actualidad de la pesca deportiva relevamientos ofertas sorteos turismo y toda la información actualizada de los mejores lugares de pesca planifica tu próxima pesca junto a del pescador tv sábado 11 horas y